Recordemos, está en debate en el Senado de la Nación la ley base, recordemos también que ayer pasó por el Congreso de la Nación el Jefe de Gabinete haciendo su primera exposición, estamos hablando de Nicolás Pose. Senadora, buen día, aquí la saluda Ariel Saki y todo el equipo de Mañana Silvestre. ¿Cómo les va? Buen día, mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, queríamos conocer su opinión, ¿qué le pareció la presentación, la exposición ayer del Jefe de Gabinete? Fue aburridísima, no sé si habrán visto. Sí, fueron ocho horas, ocho horas de... No, pero no por el tiempo, sino por la monotonía con la que se expresó, con la falta de interés y de entusiasmo en atender los temas que se le preguntó, no hizo más que reiterar lo escueto, superficial y de baja densidad informativa, que habían respondido ya por escrito. La metodología de la sesión lo que busca es que todo lo que nosotros preguntamos y he respondido, digamos, por escrito, en la dinámica de la sesión, poder generar un debate, poder aclarar, sumar más información, poder, digamos, aumentar el volumen de las cosas que se le piden al Jefe de Gabinete y que además tiene la obligación de responder, porque no lo hace ante los senadores desde el punto de vista formal únicamente, sino que es la obligación del Poder Ejecutivo rendir cuenta de sus acciones y de sus decisiones. Y si ustedes ven lo que ha pasado durante la sesión, fue una formalidad donde te derivaban a informes, a cuestiones muy superficiales, es decir, lo vamos a ver, lo vamos a atender, se va a resolver, se están haciendo los estudios, yo he preguntado puntualmente sobre las líneas argentinas, sobre las prioridades en las rutas, porque están todas las obras paralizadas, y después de cinco meses de gobierno, que te contesten, se están analizando las priorizaciones, realmente es una vergüenza. Senadora, hubo una foto que circuló ayer de un senador que se había quedado dormido, ¿efectivamente hubo un senador que se durmió de la libertad de avanza? Yo no lo vi, he visto la foto, pero bueno, es altamente probable, imagínense si de la libertad avanza, estaban aburridos, porque, a ver, no es una cuestión de, no quiero que se malinterprete, o sea, me parece que es una falta de respeto lo que hizo ayer el jefe de gabinete, y también lo es la actitud generalizada que tiene el Poder Ejecutivo a la hora de dar cuenta de las cosas que hace, porque la mitad de la información que dio fue muy parcial y superficial, y la otra mitad es mentira, digamos, no tiene que ver con información objetiva, sino con las opiniones del gobierno sobre determinadas cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que yo hacía muchísimo tiempo que no veía una cosa así en un informe de un jefe de gabinete. Estamos hablando con Carolina Moisés, senadora nacional por Jujuy, senadora que integra el bloque de Unión por la Patria. En el día de hoy habrá nuevamente actividad vinculada al debate de la ley Bases. ¿Cree que habrá dictamen? Creo que no, porque todavía falta mucho por observar, por mirarse, que hay un grupo de senadores y senadoras que están trabajando en modificaciones, en el texto la están consensuando, además entiendo que con el Poder Ejecutivo, nosotros tenemos una posición muy firme en contra, el día que haya rechazo, Unión por la Patria va a sostener el rechazo total de la ley, y en ese sentido también falta escuchar. Hoy tenemos más de 20 indicados, gente especializada en los distintos temas, ha sido muy valioso el aporte y además lo agradezco de todos quienes participaron el lunes, el martes y el Maranoi, porque es importante la participación de quienes, no solamente se ven afectados, sino de los especialistas en cada una de las temáticas que trata la ley Bases, y no podemos, no se puede, como lo dije yo el lunes, o sea, nosotros no podemos ser ciegos, sordos, mudos, avalar el mamarracho que hicieron en la Cámara de Diputados de la Nación, no solamente desde lo político, en cuanto a acordar o no lo que se plantea ahí, sino también desde lo formal, nosotros tenemos una responsabilidad en la calidad institucional de las leyes que se aprueban en el Congreso de la Nación, y desde ese punto de vista es un mamarracho lo que mandó diputados. Las contradicciones, las inconstitucionalidades que son evidentes porque hay artículos que chocan de manera frontal con la Constitución Nacional. En el mismo artículo hay una contradicción flagrante que es la de la delegación de facultades en términos de qué organismos y áreas del Estado y puede, digamos, afectar el Poder Ejecutivo a sola firma, ¿no? Entonces hay un artículo donde dice el ANMAT, el INTI, el INTA, CONICET, no pueden ser eliminados, sin embargo, después se le dan facultades para recortar presupuesto, para unificar con otros organismos, para hacer básicamente lo que se le dé la gana al Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Por qué cree que llegó la ley de esta forma, el proyecto de esta forma de diputados? ¿Qué pasó en diputados para que no hubiera aparecido todo lo que aparece ahora en el debate de senadores? Mirá, yo creo que... Así es un primer análisis, digo, a ver, si hay especialistas parlamentarios como Los Penato, Pichetto, Monzó, López, o sea, gente que realmente sabe, a la cual conozco y respeto, que haya dejado pasar estas cuestiones, no es porque no sepan o porque no hayan detectado estas inconsistencias, ¿no? O sea, justamente porque saben hacer leyes. Entonces, si no es una cuestión de calidad intelectual y en términos de capacidad para una redacción óptima, me parece que es una cuestión política en la cual habrá habido algún punto, mirá, yo he sido mucho tiempo en el Corte Nacional, en que hay como una cultura en la Cámara Baja que dice, bueno, nosotros no lo podemos frenar, no lo podemos arreglar, no lo podemos mejorar, listo, lo pasemos al Senado y que el Senado lo arregle, lo frene, lo mejore. Entonces, hay una cultura así entre ambas cámaras. Me parece que en el fondo se quisieron sacar este problema de encima y, bueno, lo tiraron al Senado y acá estamos, ¿no? Tratando de resolverlo. En el caso nuestro, creemos que la solución es que la ley se caiga y que hagan las cosas como corresponde en el Poder Ejecutivo y que manden por temáticas. O sea, no se puede tratar este entrevero que es un rompecabezas en el cual hay muchas piezas escondidas, hay muchas partes dañadas y nos quieren hacer generar una legislación totalmente anacrónica, desordenada y caprichosa desde el Poder Ejecutivo que es claro, no entiende la lógica institucional que representa y no comprende la responsabilidad institucional que tiene, ¿no? Senadora, muchísimas gracias por su tiempo y por la claridad. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Pasaba entonces...